Tras haber tenido abandonada la franquicia durante 7 años y sin publicar una entrega en Xbox desde 2016, el estudio Megaforce decidió darle un reinicio a su saga Musou ambientada en Japón feudal y de paso lanzarlo también en Xbox. Pero, ¿qué tal es este nuevo Samurai Warrior 5? Soy Alex, de Colectiva Xbox, y te doy la bienvenida a nuestro análisis de Samurai Warrior 5. Comencemos. Japón. Estamos en el año 1467. Una serie de conflictos internos por la sucesión del poder del shogunado Ashikara desestabiliza todo el país. El conflicto se esparce por toda la región e, inavistablemente, se da una oportunidad para quienes ya tenían algo de poder busquen aún más, dando inicio a la era Sengoku. 10 años después, el país sigue siendo zona de guerra y conflictos permanentes. Pero alguien que la historia recordará de una manera muy particular, ha tomado el control de su clan, y está decidido a acabar con el conflicto. A su manera. Bajo estos preceptos históricos reales, parte la historia de este nuevo Samurai Warrior, que como anteriormente mencionamos, ha sido encarado como un reinicio de la franquicia por su desarrolladora Omega Force. Pero entendiendo qué es lo que hacía especial a este ojaka slash, también llamado Musou, y sin querer entrar en modas que el estudio ya experimentó y que claramente no funcionaron con Dynasty Warriors 9. En esta ocasión, tenemos un Samurai Warrior 5 que es todo lo bueno que hizo tan longevos a los juegos Musou, pero refinado de una forma muy acertada. Básicamente, el juego tiene dos modos de juego que actúan como pilares. Su modo campaña, o Musou, es la historia tradicional, la cual está dividida en dos caminos principales, que a la vez están subdivididos en actos. Por un lado está el camino Nobunaga Oda. Sí, seguro que en más de un juego oíste hablar del rey demonio, que nos mostrará un joven líder del clan Oda ganando poder mientras lo sacrifica todo con el fin de cumplir sus objetivos. Y dentro de su mismo arco, una serie de misiones paralelas con un muy joven Leiyasu Tokugawa como su aliado más fiel. Por otro lado, estará la ruta Mitsuhida Akechi, un joven Samurai con un sentido honor muy marcado, y que mucho tendrá que ver en la historia misma. Ambos caminos van ocurriendo en paralelo, y conforme vayamos avanzando en la ruta Nobunaga, iremos destrabando misiones con Akechi, pudiendo alternar entre las mismas libremente. Cabe destacar que si bien estos son los personajes principales, cada misión nos da la posibilidad de utilizar otros personajes si queremos, y que cuando completemos un escenario, el mismo estará disponible para jugar libremente con absolutamente cualquier personaje que hayamos desbloqueado, y ya sin ninguna restricción narrativa de por medio. En todas las misiones del modo Musou, nos encontraremos con amplios y complejos mapas que irán marcando objetivos a la marcha, de manera que vayamos inclinando la balanza a nuestro favor, a fin de ganar la batalla. Los objetivos pueden ser situaciones simples como matar un número determinado de enemigos en una zona, vencer a algún oficial importante enemigo, o situaciones más complejas como escoltar a alguien para que llegue a algún punto específico, o evitar que un rival pueda ejecutar una acción determinada. Todos los niveles Musou tienen entre 8 y 3 objetivos que se van generando conforme la batalla va progresando, y la mayoría de estas batallas terminan cuando un personaje específico muere o se cumpla algún objetivo específico, como puede ser llegar a un punto de huida o situaciones similares. Por otra parte, Samurai Warrior 5 nos ofrece a modo complemento su modo Citadel, o Ciudadela si lo traducimos al español. El mismo nos presenta mapas mucho más pequeños y una estructura mucho más simple, similar a un Tower Defense. Básicamente, las misiones del modo Citadel nos invitan a mantener nuestro castillo sin que sus defensas caigan durante un tiempo determinado, pudiendo acelerar nuestra victoria eliminando al líder enemigo. El modo Citadel nos permite utilizar cualquier personaje que tengamos disponible, a fin de poderlos potenciar, ya sea en su nivel, ganar puntos para distribuir en sus árboles de habilidades y mejorar el dominio de cada tipo de arma, lo cual te dará lugar a usar equipos más fuertes y combos más complejos. Además, completar las misiones del modo Citadel nos dará recursos que servirán para poder mejorar las distintas tiendas del juego, que son el dojo, la herrería, la tienda propiamente dicha y los destablos. En esencia, Samurai Warrior es un juego mucho más rápido y vertiginoso que las entregas anteriores. Las batallas siguen teniendo muchas de ellas devueltas, pero hay un par de cambios estructurales que le dan mucha más vida y hacen los combates más variados. En primer lugar, los movimientos especiales de los personajes, también llamados Ultimate Skill, tienen un rol tanto o más importante que los mismos ataques muso. Ese ajuste en la fórmula hace que líneas generales se alterne entre los ataques comunes y los especiales con mucha frecuencia, y aún cuando el juego en su dificultad normal sigue siendo bastante fácil, desde el punto de vista visual los combates se hacen variados desde la acción que veremos en pantalla. Asimismo, hay otro pilar en la jugabilidad que le da otro sentido a la experiencia, y es el hecho que la mayoría de los niveles se pueden jugar utilizando dos personajes en lugar de uno, con lo cual en cualquier nivel puede alternar entre estilos de combate y situaciones todo el tiempo. Pero además hay que destacar para bien el trabajo que hizo Omega Force en la guía aliada, ya que en muchas ocasiones en las misiones te vas a encontrar con situaciones que requieren tomar medidas casi en paralelo en dos zonas distintas del mapa, y en la mayoría de los casos tu compañero interpretará qué objetivo buscarás cumplir por tu cuenta, y cuál queda pendiente, haciendo que el mismo se mueva automáticamente a la otra zona que requerirá tu atención. La guía aliada no es tan agresiva a la hora de combatir, con lo cual a la larga vas a necesitar cambiar de personaje y hacer los dos objetivos por vos mismo, pero la forma en la que los aliados trabajan no deja de ser uno de los puntos más satisfactorios del juego y uno de los puntos que más vamos a resaltar. Cabe destacar además que podremos jugar las misiones en cooperativo tanto local como online. En nuestro acceso anticipado al juego solo pudimos probar el juego a nivel local. En este modo la pantalla se divide de manera horizontal siendo la parte superior el terreno jugable del jugador 1 y la parte inferior la sesión del jugador 2. Lamentablemente no pudimos probar el modo de juego en línea. Suponemos que el simple hecho de que estamos accediendo al juego de manera anticipada y que el mismo no tendrá crossplay con otras plataformas nos da pocas opciones de encontrar compañeros y por lo tanto terminamos recibiendo un mensaje de error. A nivel contenido el juego cumple. Durante la campaña del juego podremos utilizar 20 personajes diferentes que se irán desbloqueando conforme vayamos avanzando la campaña, más otros 17 extra que solo estarán disponibles en el modo libre o el modo citadel. Los más longevos de la saga notarán que muchos personajes han cambiado su arma principal y hasta la ausencia de algunos personajes icónicos de la franquicia como Yukimura Sanada o Masamuneate y cuya ausencia se explica desde el punto de vista cronológico. La selección de personajes nos pareció más que correcta aunque siendo sinceros se hubiera agradecido de la posibilidad de utilizar variedad de vestimentas en los mismos o cuanto menos cambiar de color sus ropas algo que siempre fue muy típico para identificar a qué bando pertenecía cada personaje. En ese sentido solo veremos tres personajes pudiendo cambiar de apariencia y estos cambios tendrán que ver pura y exclusivamente con la narrativa de la historia misma. Desde el punto de vista técnico es difícil valorar el juego sin poner en ecuación el hardware en el que lo estés disfrutando. Nuestra experiencia en Xbox Series X ejecutando el juego en modo retrocompatibilidad fue simplemente excepcional. Si bien el juego no es un portento desde el punto de vista técnico ni mucho menos, el mismo combina un hermoso apartado artístico con una banda sonora que la acompaña de manera excelente. Las voces en japonés son correctas y las diferentes cinemáticas le dan vida a las transiciones de los niveles. Como único punto negativo, hay algunas escenas muy particulares que ofrecen cinemáticas que no son generadas con el motor del juego sino que son animaciones CGI y las mismas parecen tener algún tipo de problema de encodeado ya que presentan errores. Reproducimos el juego desde un disco duro externo, una tarjeta de expansión y desde el mismo almacenamiento SS de nuestra consola. En todos los casos nos topamos con el mismo inconveniente. Suponemos que Koi Tecmo en algún momento lo corregirá. De todas maneras, tenemos el recuerdo fresco de los problemas de rendimiento de Dynasty Warriors 9 en su lanzamiento. Así que hicimos todas las pruebas posibles y nuestra excepcional experiencia jugada en Series X dio resultados un poco dispares en otras situaciones. En Xbox Series S, el comportamiento fue tan bueno como en la consola más potente del mercado. Desde luego que el juego no maneja la misma resolución que su hermana mayor, pero la experiencia es fluida sin ningún tipo de sobresalto. En Xbox One X, la experiencia es muy buena. El juego se mueve a una resolución que parece ser 4K y si bien presenta alguna eventual inconsistencia en el rendimiento del juego, se disfruta perfectamente. Y finalmente llegamos a Xbox One y Xbox One S, donde la situación es un poco más complicada. La experiencia en Xbox One S es difar. El juego en pocas situaciones parece tener un rendimiento estable, pero teniendo en cuenta el ciclo de vida de la consola y que lamentablemente hay muchos juegos que ya están basándole factura al hardware, puede que en algún caso ya puedas tolerar la experiencia que el juego hoy ofrece. Está lejos de ser una experiencia ideal, pero tampoco queremos que califique como injugable. Distinta es la situación de Xbox One, donde puede que las capturas que hace la consola no reflejen del todo bien la experiencia que uno tiene de primera mano. Pero si tenemos que calificarlo de alguna manera, no nos parece exagerado decir que hoy es injugable. Sobre todo conforme avanzas y desbloqueas ataques elementales que generan aún más efectos especiales en pantalla durante las peleas. No sabemos si el hecho de tener consolas más potentes en el mercado actualmente llevó a Omega Force a elevar los 720p que manejaban en Dynasty Warriors 9 a una claramente superior o simplemente quieren poder mejorar el rendimiento manteniendo la resolución actual. Pero la experiencia jugable actual en Xbox One es simplemente imposible de recomendar. Respecto a su duración, completar la campaña principal de Nobunaga Oda demanda unas 22 horas aproximadamente. En nuestro contacto con el juego terminamos los dos arcos argumentales principales con lo que destrabamos un modo llamado Reverie, que permite acceder a historias alternativas de otros personajes, además de vencer al menos una vez todos los desafíos del modo Citadela. Este proceso nos ha brindado unas 55 horas del juego y aún nos queda contenido por desbloquear, por lo que podemos decirte que un juego que si te engancha te ofrecerá decenas de horas de entretenimiento tranquilamente. Cerrando la presentación general del producto, te contamos que el juego está únicamente disponible con textos en inglés y usa en japonés. Un claro retroceso respecto a otros juegos de la compañía que al menos ofrecían su producto con textos en nuestro idioma. ¿Eso es que no te lo harás? No lo harás. ¿Mitzhide? ¿No? ¿No te lo harás? Claro. No te lo harás y no te lo harás. versión de nueva generación. Hay además una segunda versión disponible llamada Deluxe, que ofrece 4 armas y una montura especial, varios ítems para facilitar el progreso en el juego y un pase de temporada cuya descripción actual en la tienda es un poco ambigua, ya que menciona algunas monturas y armas, pero sin mucho detalle a fondo, bajo la promesa de que se detallarán más adelante en la página web oficial del juego. Ahora, vamos a la parte que estaban esperando. ¿Podemos recomendar Samurai Warriors 5? Es un poco complicado dar una afirmación simple que abarque a todo tipo de público. Para el mercado local, nos sorprendió el agresivo aumento de la escala de valores que establecieron en la región. Samurai Warriors 5 cuesta más de 10 veces lo que vale Attack of Titan 2, Final Battle y casi 9 veces lo que cuesta Dynasty Warriors 9. Requiere una consola potente para funcionar en condiciones realmente óptimas y no se ve un esfuerzo real de la editora de hacer un producto atractivo para la región. Prueba de ello es que ni siquiera han localizado los textos al español. Con todos esos puntos en consideración, nos parece que sólo alguien muy fanático del género vería justificado el precio del título y te sugeriríamos que esperes algún descuento considerable. Creemos que el principal considerante debería ser dónde lo vas a jugar. Si ya has saltado a la nueva generación o dispones de una Xbox One X, el juego es altamente recomendable. La experiencia de Samurai Warriors 5 es una de las mejores, si no la mejor experiencia musou que vas a encontrar en Xbox. Es un juego entretenido, adictivo y bien balanceado. Si tu idea es correrlo en una One S o una Xbox One, te sugerimos esperar actualizaciones que pulan el rendimiento del juego. Sobre todo en Xbox One, donde el juego hoy no está en cuotas de considerarse aceptables. Como dijimos antes, Samurai Warriors 5 se disfruta mucho cuando se puede jugar en condiciones. En su lanzamiento, no consideramos que las mismas se den. Así que vamos cerrando el video de hoy. ¿Es más o menos lo que esperabas? ¿Estaba el juego en tu radar? ¿Pensás darle una chance? Sentiste libre de dejar tu comentario y si el video te resultó útil, valorarlo con un like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y activá la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!